En una época lejana, en un reino mágico envuelto en misterios y leyendas, nació una mujer extraordinaria llamada María. Su historia comenzó con un giro único y fascinante, ya que María era una hermafrodita, un ser dotado con la dualidad de ambos géneros. Desde su nacimiento, su presencia desató especulaciones y asombro en la comunidad, y su vida se convirtió en un relato épico que trascendería generaciones. María creció en la aldea de Blanco, un lugar donde la magia y lo inexplicable coexistían con la realidad cotidiana. Desde temprana edad, demostró habilidades mágicas inigualables que asombraron a los habitantes de su pequeño reino. Su conexión con la magia era tan fuerte que las flores florecían a su paso, y los animales se calmaban en su presencia. A medida que María crecía, enfrentó desafíos únicos y prejuicios por parte de aquellos que no entendían su naturaleza. Sin embargo, su corazón noble y su sabiduría trascendían las limitaciones impuestas por la sociedad. Aprendió a usar sus dones mágicos para ayudar a los demás, sanando a los enfermos y protegiendo a los débiles. La noticia de las proezas de María llegó a oídos de la reina Gibi, una monarca sabia y compasiva que reconoció el valor único de esta hermafrodita. La reina invitó a María a la corte, donde se convirtió en consejera y protectora del reino. Su habilidad para resolver conflictos, combinada con su don mágico, se convirtió en una fuerza unificadora para la aldea de Blanco. Sin embargo, la paz de la aldea Blanco se vio amenazada por una oscura sombra que se cernía sobre el reino. Un hechicero malévolo, envidioso del poder llamado Carlin, tramaba conquistar a la aldea y usurpar el trono de la reina. María, con valentía y determinación, se enfrentó al hechicero en una batalla épica que determinaría el destino del reino. La batalla fue feroz, con rayos de magia iluminando el cielo y terremotos sacudiendo la tierra. María demostró ser una guerrera formidable, utilizando sus habilidades mágicas para contrarrestar los oscuros conjuros del hechicero. Finalmente, con un acto de sacrificio heroico, María selló al hechicero en un reino paralelo, poniendo fin a la amenaza y restaurando la paz en la aldea Blanco, la historia de María se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación. Su valentía, compasión y poder mágico dejaron un legado duradero en el reino de la aldea Blanco. María, la mujer hermafrodita, se convirtió en un símbolo de unidad y aceptación en un mundo que a menudo teme lo diferente. Y así, la historia de María perdura, recordándonos que la verdadera magia reside en la aceptación de la diversidad y el poder del amor y la compasión. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube. Aquí les escribo historias y recuerdos de canciones. Siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscribanse. Gracias, ya que esta, viejita, lo necesita. Entonces por favor compártelos con otros y con tu hermosa familia. Bendiciones a cada uno y mil gracias.